Estamos de acuerdo en que la fenomenología es eso, yo creo que es hora de echar un poco la vista atrás. Hoy en día en que nos vemos totalmente desbordados por un sinfín de teorías, que ahora a lo largo de la exposición, pues, verán ustedes, o comprobarán. A continuación, pues, hago, señalo unos cuantos datos que se manifiestan a la observación más empírica, menos prevenida, de lo que son los estudios de la exposición hoy en día. Y el primer dato que salta a la vista, que salta a la intuición, es el dato de, un dato con dos aspectos. La enorme longevidad vital de la traducción y la tardía acalimentación de la misma. Me explico. La traducción, uno de los oficios más antiguos del mundo, y ya sé que cuando se dice esto, se sonríe, este, nos sonríemos todos porque el otro, pues ya se va a morir, pero bueno, en fin, yo creo que... Que la traducción nació de la necesidad económica y del amor desde el momento en que el miembro de una tribu consiguió enamorar a la parte femenina de otra tribu y le dijo, te quiero, o intentó decírselo en su propio lenguaje. Yo creo que la traducción nació de la conveniencia y también del amor. Bueno, pues, dicho esto, la traducción ha tardado mucho más. Ha tardado enormemente en académicas. A pesar de que ya en la antigüedad tenemos testimonios de una cierta doctrina. Doctrina ha habido desde casi siempre. Pongamos por caso el famoso texto de Cicerón en el De Oratore. Que después a lo mejor volveremos a él. Y porque se nos han propuesto a los escritores áticos, como ejemplo, traduje de los escritores áticos dos discursos, no como intérprete, sino como orador. Y Plinio, el joven, ha firmado también la utilidad de la traducción. Útil es traducir para fomentar el estilo, etc., etc., para enseñarnos a aprender de nosotros, etc. Es decir, que una doctrina ha habido, pero que nosotros sepamos, no ha habido enseñanza. No ha habido didactización, docencia. A pesar de que los latinos iban, y de esto sabe la profesora Bazán cien mil veces más que yo, a pesar de que estaban en constante movimiento, o por lo menos una vez en la vida, iban a Atenas a aprender. A aprender la lengua ártica. Más tarde, en la Edad Media, también tenemos, seguimos teniendo esa doctrina. En las escuelas pagatinas, o catedralicias, la de Carromagno, en la Gislam, etc., etc., se traducía. En la escuela pagatina de Alfredo de los Andes de Inglaterra, se traducía. Pero tampoco, que sepamos, había una docencia. Lo mismo pasa con la famosa escuela Abasí, la escuela de la sabiduría, de la edad, y la escuela de Toledo. Me preguntaba el doctor Pedro Díaz, ahora, que qué es eso de que ahora hay un profesor español que viene diciendo que la escuela de traductores, que no existió, posiblemente al autor de este nuevo invento, pues le conocen por los libros el profesor Santoyo, de la Universidad de León, que ha escrito El delito del traducir. Y entonces le gusta desmitificar, desmitificar incluso las traducciones masacras, pues por eso va buscando el delito del traducir. Y ahora él ha dado con un filón también, desde el punto de vista de intervenciones, pues de la escuela de Toledo. Desmitificar, no existió tal escuela. Es decir, era un punto de reunión, ni siquiera como punto de reunión, por allá aparecían los autores, se encargaban de hacerla y volvían, y Santas Pascuas, allá no había nada que se pareciera a una escuela. Pero yo creo que en el sentido en el que le dio el término Jobán, en 1840, sí que se puede utilizar el término de escuela como grupo que aglutina, desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista de nuestra perspectiva de la antigüedad, sí que se puede decir que la escuela de Toledo existió. Pero bueno, ahí tampoco tenemos nada que se parezca a una docencia. Dicen ustedes que en el Renacimiento, que es un hecho de traducción, por excelencia, gracias a la traducción de la guía de la Odisea, gracias a la traducción de Platón, Massimo y Frichino, etc., etc., pues efectivamente esto, el Renacimiento, eso fue constituyendo un corpus humanista, etc., etc., bueno, pues tampoco ahí tenemos doctrina, pero tampoco tenemos una docencia. Pasamos un poco más adelante, y cuando aquí los evangelizadores se ponían a hacer los artes que llamaban ellos, los artes, no las artes, el arte de la gramática, qué sé yo, pues mochica, lo que fuera, no sé, el doctor Iván Pinto pues tendría mucho más acerca de ello, porque tiene efectivamente pues un material a su disposición extraordinario, pero tampoco ahí había una enseñanza, una enseñanza de la traducción, de tal manera que parecería que la competencia lingüística suponía sin más la adquisición de la competencia traslativa, parecería. Pero no es así porque todos estos trabajos de gramáticas, de vocabularios, iban acompañados de la investigación, de la investigación de las antigüedades amerindias. Es decir, y de ahí implica también el fomento de la competencia extralingüística, de la competencia, digamos, cultural. Pero de nuevo, no, nos encontramos con que no había una docencia extralingüística, que en el convento de Tratelolco en México se hacía, con aquellos viejos de cada tribu, de una tribu de los mexicas, con los niños, que sé, todo eso era comunicación para recuperar la antigüedad y la lengua. Pero una docencia no había. Damos un paso más adelante y en aquella escuela de jóvenes intérpretes que se establece en el convento de Capuchinos de Constantinopla para formar intérpretes al servicio de Luis XIV, ahí lo único que aprendían era, también lo mismo que Tratelolco, eran la lengua y las costumbres y la cultura. Nada más. Ya digo, yo creo que iba implícita, iba implícita, la idea de que la traducción también se podría obtener, podría ser producto de un uso intuitivo, eso que hoy en día dicen con estos teléfonos móviles tan complicados, dicen, bueno, aquí hay por lo menos en España lo anuncian, bueno, de uso intuitivo, no quiere ser, si no quiere ser muy complicado lo anuncian como uso intuitivo. Bueno, pues yo creo que la traducción también se suponía que era esa. Y un siglo más tarde aparece ya en la enciclopedia de Tamanberg, aparece ya en término de traducción, pero no hay nada que se refiera a la docencia, hay doctrina. Y después en el siglo XIX todas aquellas disputas empíricas, empíricas, la que mantiene Francis Newman con Matthew Arnold, sobre cómo traducía a Homero. Pero eso era doctrina, no era enciclopedia. ¿Qué nos revela este dato? De que no hubiera docencia. Pues nos revela el dato, otro dato también fundamentalísimo, la invisibilidad del traductor de la que habla Benuti, y que hasta que no vino Benuti, ni siquiera nos dimos cuenta de que existía un término para eso, que somos invisibles. Bien es verdad que se nos dedicaban las más bellas metáfonas, que si envasábamos el barco a la otra parte, etcétera, etcétera. Pero como profesión no existíamos. Ustedes tal vez conozcan a Lourdieu, el sociólogo francés, que distingue el hábito, el campo y el capital. Yo no sé si la invisibilidad era el hábito, el campo, desde luego el capital nuestro, del traductor yo creo que sí, esa transparencia es por desgracia el capital, el único capital que tenemos, el que no nos vea. Como en el musical este americano, Chicago, que el Mr. Zellofan, ¿no ves que es interesante, que es que es aparente el señor Zellofan? No se nos ve. Y bien es verdad que no se nos ve precisamente por eso. Porque no hay enseñanza de la traducción. No se nos ha visto. Porque no he oído enseñanza de la traducción. Porque cuando una profesión se constituye en cuanto tal, socialmente, cuando se enseña, cuando se da una formación y al mismo tiempo un título que denote el grado. Las profesiones de la edad media, pues tenían aquello oficial, el aprendiz, el oficial y el maestro. Hoy en día tenemos ya la licenciatura, no sé, la momentatura de la maestría, no sé, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya existimos. Y como afirma Jesús Frank Corrie, en ese libro que yo le recomiendo a ustedes, ese historiador de la interpretación, se titula, no sé si ahora lo de memoria, me parece que lo tienen en la bibliografía de Lüenberg, de París a Lüenberg, la historia del sufrimiento de la interpretación. Profesionalmente, no existíamos y no estaba tipificada socialmente. Existía la actividad, pero la profesión no existía. Y por desgracia, por desgracia, pues tenemos que esperar a que venga Hitler a Alemania, para que nos reconozca. En 1934 están próximas las Olimpiadas de Berlín. Y los alemanes que pretenden, bueno, el Tercer Reich, que pretende jugar la baja de propaganda, que le corresponde, como a todo país que le toca a la China, de organizar, pues, unos, unos los olímpicos, pues, naturalmente, quieren ser hospitalarios. es entonces cuando en Manheim, una ciudad tanto anodina, no sé, de mucha industria, etcétera, que es de la cerca, pues, toda la industria química y demás, bueno, pues, ahí se les ocurre hacer una escuela de introductores, que a los dos años siguientes pasan, pasa a Heiberberg. Y desde entonces Heiberberg es el primer, la primera casa de formación de traductores. Y al poco tiempo, pues, surgió, surgió Ginebra y al poco tiempo, después de la guerra, Germesheim, para los franceses que tenían que vivir en Alemania ocupada, y después los verdas que eran bilingües y no querían ser menos, pues, establecen Mons y después de Mons Dante, etcétera, etcétera. Y así va creciendo la profesionalización hasta unos límites insospechados. Y paradójicamente, paradójicamente, esa tardanza se ve compensada, esa tardanza en la academización se ve compensada por lo que yo llamaría el sturmontrag de la docencia de la traducción. Es decir, no existíamos y de repente estamos por todas partes. Piensen ustedes, tengo que advertir que yo hablo de la experiencia de allá, es decir, de la otra parte del charco, la que tengo, pues, en España y en Alemania, que aquí, con la situación de aquí, Dios me libre, de criticar, puedo criticar lo mío, no puedo criticar y además no lo conozco para criticar. pero lo que sí es cierto es que en poco tiempo, pues, en España surgieron por doquier las facultades o departamentos de traducción. De 1991, anteriormente existían, existían licentos de traductores, existían las escuelas de formación profesional en Barcelona y en Granada, pero no existía el grado. Pero de 1991, al día de hoy, son 20 centros de enseñanza de profesionalización de la traducción. Aquí, en Hispanoamérica, pues, yo veo que van también un poco y con el mejor sentido van por ese camino, ¿no? pues, la Ricardo Palma, yo creo que en eso es pionera también junto con, creo que con la femenina, ¿no? La, aquí también rima. O sea que en eso realmente Perú, pues, sale a a las tradiciones de una sociedad pues, plurilingüe como fue durante muchos años y todavía es. Y entonces se va creando un paisaje docente investigador con grandes logros y rendimientos y que dentro de poco nos va a obligar a prestar, yo creo, aquí en Hispanoamérica más atención a la bibliografía que aquí se produce. Que obviamente yo veo aquí como una especie de complejo de inferioridad. Como diciendo, bueno, aquí lo que producimos realmente lo he sentido también, pues, un poco en México y lo he sentido un poco en Colombia y dice, bueno, ¿por qué tiene que venir? No sé, ¿cómo por caso no se me hizo? Si se llama así ya tiene, ya tiene, ya es lo que en alemán se dice Salón Zeich y aún puede pasear por el, no, por el mundo de la bibliografía pero si se llama, qué sé yo, con estos nombres, yo digo que estos apellidos que llaman ustedes denotan muchas veces más prosapia que los españoles de aquí que normalmente se llaman García Sánchez y ustedes tienen los nombres de la más alta alcornia española pero de todas maneras que no cuajan bibliográficamente. Entonces, digo, al tiempo que surgía esa eclosión formidable de instituciones empezaba, empezaba a llover a jarras sobre el pobre estudiante y docente de la traducción que tenía que ir asimilando bibliografía y más bibliografía y más bibliografía de tal manera que al día de hoy perdón, ahí con la orientación más de 40 títulos, no, 40.000 títulos se recogen en la bibliografía internacional de la traducción la base de datos que tiene la Universidad de Alicante. 40.000 títulos de específicos sobre la traducción. Claro, cabe preguntarse ¿y qué hacemos con esos 40.000 títulos? 40.000 títulos pobres de ustedes pobres de nosotros que tenemos que enseñarlo y de ustedes que tienen que digerirlo. Efectivamente esa la la teoría de la traducción está de moda. No en último lugar porque sobre teoría de la traducción han hablado o han escrito pues grandes intelectuales como Steinle, el austro-británico Bultier, Proch, el escritor austríaco destinado en Estados Unidos de Arita o la industria Spivak etc. Y